vamos a ver, pero no van a hacer bulla mucha porque yo hasta aquí no sé, ahí sí que pues si le hicimos sentir mal va pues ahí sí que eso es lo único pero bueno sí pero igual yo sí le estaba hablando algo serio porque igual se miró algo malo que estaba haciendo llamar a école ya si no se si no uno que había verdad si está ahí o se cual ha chingado que aquí un salidero hasta aquí no sé ahí está qué está haciendo está llorando está llorando está llorando está llorando yo pienso eso que está llorando por el hecho de que tal vez ella no puede dejar esa cosa pienso yo pues hasta aquí aún no sé si estoy hablando de más sí porque ya son de broma pero qué es que tienen ustedes con su psicólogo psicólogo mira pues que trate la manera ella misma ajá que ella misma trate la manera pero siempre pero siempre no eso no no sé qué era que solamente que le digan remedio así como se llama esos pedazos son de alcohólicos de alcohólicos de alcohólicos ajá eso ya es otro para pero igual ahí se cura también también malicómico no alcohólicos anónimos pero qué chingado está haciendo ahí está mira ahí está sabe qué estará haciendo ahí está ahí está ahí es una mujer todavía es un hombre se ve imagínate no sé si no tiene alcohol eso es como que fuera también tomar alcohol viajar o no será que es el mismo visto o no fíjate que el alcoholismo lo lleva a pero qué estará haciendo porque ahí está ahí está ahí está está parando está parando está parando está parando pero que tiene la mano a la madre está parando está parando anda 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 pero qué está haciendo ve anda cuidado 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 ten cuidado anda pero qué está haciendo ve anda por qué tiene esa babosada en la mano es que me quiero matar siéntate parado cuidado tenle cuidado sofía cuidado porque ya está ahí Ana pero por qué se quiere matar te voy a cortar palamar palamar mira hasta que estrés voy a llevar a la mano Ana Ana no hombre Ana cuidado cuidado sofía cuidado que te puede dar Ana no hombre quita esa babosa Ana se le va a pasar la mano y se va a hacer lata al pescuezo Ana Ana qué pasó Ana Ana pero qué chingado por qué se quiere quitar la vida usted ve es que no puedo dejar no puedo dejar la marijona no hombre Ana pero para eso hay solución no es necesario que usted se quite la vida así no se hace solucionar mal se está echando una como dice que se quita la vida como adición podemos pero mire todo lo que se empieza mire si usted se propone dejar ese bicho yo sé que usted lo va a poder por eso yo le preguntaba a usted por qué razón lo hace no puedo no puedo es que es un vicio ya es un vicio puta no me voy a matar que es la única solución no Ana quitándose la vida no es la solución así sinceramente no no Ana no si no te va a tener nada ¿por qué estás agarrando soltalo Ana Ana soltalo no puedo cuidado que yo tengo ahora los dedos cuidado Ana venga para acá porque si te me acercas yo te tiro tu chido encima Ana vení hombre no sinceramente deja eso y me tiralo vení dámelo dámelo Ana ¿dónde trajiste esa osa? vamos a ver una navajita así tiene una igualita cancho Ana disculpe que no está en el mejor momento para preguntarle eso ¿dónde sacó esta osa usted? se lo saqué cuando estábamos todo ese día y todos se fueron y luego quedaron un maletín del cancho ¿cómo así? ¿va que este es de cancho? sí ¿y por qué se lo quitó usted de su maletín? ¿qué hizo? que esta cosa este mira es que este yo me di cuenta que el cancho tiene uno igual y dice que ella se lo sacó el maletín dice sí sí es que usted cancho porque una vez yo vi que estaba pelando mango con esto ¿y qué dijo? que ella se lo sacó del maletín una vez que venimos Ana y se quiere quitar la vida y con algo que no es de ella no hombre Ana mejor que sea con una cosa un cuchillo tuyo sí pero con eso no está ajeno ajá porque imagínense uno de uno de esos que se quiere quitar la vida con nada hombre no 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 hombre no te mates ni con cuchillo propio ni con nada no mire si ella si nosotros no hemos venido aquí a tiempo si se muere aquí o sea si con esto va a usar y lo van a encontrar ahí van a dar que es de y ya se metió grave el problema así que Ana pero porque usted agarra cosas que no son suyas pues disculpe yo sé que en este momento no es bueno pero él simplemente carga eso porque igual se necesita cuando a veces vamos para cortar pita algo de fruta yo cargo una pero la mía es de esas grandes una cuchilla que perilla de la bananera la que mostré la otra vez cuando fui a embolsar una plátana ahí en la casa de Armando o sea yo no entiendo y cómo hizo esto para robárselo o sea en qué momento en qué cuando nos reunimos como el Noé dice en la casa del Noé dice para la mía pero eso estaba que el rancho estaba diciendo de que no le aparecía la cuchilla ajá no le aparecía es que a veces es bueno cargar eso por cualquier cosa muchachá miren la otra vez que fuimos a botar mangajón de Isaías yo cargaba mi cuchilla ajá o con un ejemplo vamos al río yo cargo cuchilla y una cuchilla hace maravillas uno sí ajá no hombre para la vida no para pelar que sea una sandía naranja o yo que sé eso sirve para destapar trae tijera destapador un desarmador de todo ajá por eso por eso lo compró porque trae varias varias herramientas y eso es muy bonito trae destapador mira se cierra hombre ya usted ya está adulta ya ya piensa bien las cosas yo sé que ese vicio que usted trae metido no es gran cosa simplemente se puede combatir aun que todavía está a tiempo si ya está demasiado ya que ya necesita otra droga más fuerte que eso ay si va a tener varias complicaciones en su vida si usted tiene que ponerse a analizar porque lo hace si pero así como ella dice que no puede dejarlo y por eso se quiere quitar la vida pero que un quitarse la vida no remedia nada si yo digo que ella le agarra las ansias supóngale que vos me decís va a vos de que un chica me mandaron un o sea que yo tengo algo y yo te lo voy a regalar que algo yo te voy a regalar a vos y para vos es bastante valioso eso te quedas con esa arboría que hora me la vas a regalar que hora me la voy a dar pucha esperando eso con esa estancia de tenerlo ajá ya ni se espera la hora uno si eso si es cierto así lo mismo le pasa a ella ajá 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 así me imagino que así pasa la la ana yo me imagino que cuando no fuma eso le agarra esa ansiedad de querer fumar pienso yo pues es igual como el que está acostumbrado a consumir pastillas o el cigarro es lo mismo ajá es vicio y querer la pastilla también es malísima es malísima empiezan con un cigarro y ya se complican no 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 no